Pablo, en todo esto que nos has contado y que te has abierto de par en par, mencionaste, decías, dentro de toda la serie de eventos desafortunados, tu problema en la nariz. ¿Qué te pasó en la nariz? Bueno, me cayó una infección. De hecho, me operaron, se me abrió primero. Entonces fui con el doctor, me dijo, ¿sabes qué? Tienes una infección muy fuerte. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso prácticamente ya tiene nueve, diez años. Ok, correcto. Entonces me operó, me dijo, ¿sabes qué? Después fui a ver otro, me dijo, es que te operaron mal. Hay que sacar una biopsia para ver si no es cáncer o algo. Y me sacaron una muestra y resultó un virus, no, la verdad no tengo ni el nombre. Se me deshizo lo que es todo el tabique y por dentro el hueso. Entonces me quitaron lo que fue todo eso de la infección, pero ya tenía que hacer una reconstrucción. El hueso incluye la parte del paladar, ¿no? El paladar, tengo un orificio en el paladar y todo lo que es, todo el frente de la nariz y por dentro lo que es el pómulo. Tengo hueco. Me han hecho muchas cosas. De hecho, aquí tengo unas secas. ¿Y no ha funcionado nada? Las que no me funcionó fue lo de la frente. De la frente te meten un expansor y te lo llenan, te inflan y van estirando la piel. Esa piel ya cuando está estirada te la bajan y te la ponen a ti. O sea, es un proceso complejo, feo, porque te ve la gente y dice, ¿qué te pasó? ¿Cuántas operaciones llevas, Pablo? Llevo como 20. ¿20 operaciones? Más o menos. ¿Pero qué tipo de virus es? O sea, ¿no te has puesto a investigar? Mira, desgraciadamente. Es extrañísimo eso. Al final de cuentas, yo tuve una leve incrustación en droga, ¿me entiendes? De ahí fue donde me cayó el virus. O sea, cuando me retiro, me pasa todo esto. Y la verdad es bien fuerte, ¿no? Entonces me metí droga. ¿Cocaína? Sí. Y a raíz de eso me cayó una infección. La pregunta es, ¿por exceso o por mala calidad? Pues la verdad es que ni sé. Pero por lo que sea, fue malo, ¿no? Es la primera vez que te lo digo, ¿eh? A nadie se lo digo. Este, por muchas especulaciones que dicen que, eh, eso qué, bueno. O sea, esa fue una causa de las que me cayó la infección. Que tenía un virus X, bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿Pediste ayuda en su momento? ¿Necesitaste ayuda para salir de problemas de la droga? No, no, porque no fue, no fue una adicción. No, no me cayó, no, yo nunca la tuve como eso. ¿Lo hacías solo o con amigos? No, no, solo, solo. Yo no. Porque nadie me puede decir a mí algo que hacíamos juntos sobre esto, ¿me entiendes? Pablo, ¿te arrepientes? De meterme en esto, sí, definitivamente, ¿no? O sea, no es muy, muy aconsejable, no es nada bueno. Pero eso también es una gran enseñanza, ¿no? Para la gente que nos ve. Ah, no, claro, yo creo que por muy deprimido, por muchos problemas que llegues a tener, esa no es una solución, ¿eh? Definitivamente no. Porque eso te acarrea más problemas. Y lo bueno, por ejemplo, en el caso, no me hice adicto a eso, ¿me entiendes? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Yo no sé, a lo mejor me metí tres, cuatro años, no sé. ¿Y no son suficientes como para crear una adicción? Posiblemente sí, ¿no? Yo creo que hasta menos. Oye, Pablo, ¿qué pasó en ese tiempo con tu familia? Mira, mi familia casi no supo, no se enteró. ¿Por qué? Porque ya cuando a mí me salió el problema de la infección y eso, yo lo manejé con el doctor, ¿me entiendes? Le dije, bueno, doctor, tú sabes que la estación fue por esto, ¿no? Entonces, lo único que te pido es que, bueno, lo manejamos de otra forma, por mi familia. Claro. ¿No? ¿Has pensado en lo valioso que pudiera ser tu ejemplo, tu historia, para los tuyos? Claro, yo creo que yo sería un ejemplo muy bueno para mis hijos. Yo a mis hijos, he platicado con ellos, les he platicado algunas cosas del problema y lo han entendido, ¿me entiendes? O sea, para mí eso tiene más valor. ¿Por qué? Porque yo puedo prevenir que mis hijos puedan tener ese problema, ¿me entiendes? Al final de cuentas, esto es malo. Y más malo para cuando se te hace una adicción fuerte, ¿no? Que no puedes dejarla o que sigues y sigues y, bueno, problema muy, muy pesado. Nosotros como futbolistas, cada quien tiene una historia especial, ¿no? O sea, mi historia se basa en después de, ¿me entiendes? A ustedes es a las primeras personas que yo realmente les he platicado el porqué del problema, ¿no? Porque en ningún lado lo ha manejado de esa forma, ¿no? Y lo apreciamos mucho, Pablo, de verdad. En serio, o sea, salió y salió a decir, ok, vamos a decirlo, ¿me entiendes? De hecho, cuando tú me hablaste, te dije, sí, tuve un problema de una infección y ¡pum! Y ahí quedó, ¿entiendes? A la otra gente se lo manejó de esa forma. Ojalá mi experiencia y lo que yo les he contado les pueda servir, ¿no? A la gente, ¿no? A la gente, ¿no? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un problema muy de problemas personales, familiares, que afectaron, ¿no? Afectaron para que yo entrara en eso siendo un futbolista, un deportista de alto nivel. Eso me logró todo, ¿sí? Que, este, que podía manejarme en ese nivel sin meterme en nada de sustancias malas, ¿no? Me manejé durante toda mi carrera profesional y después de, o sea, entré en algo que no es bueno, ¿no? Atentaste contra tu vida y Dios te dejó aquí. Claro. Y te dejó por algo. Porque estoy aquí, por... porque todavía estoy, por mis hijos y por la gente que está conmigo, que, como sea, directa o indirectamente, forma parte de mi vida, ¿no? En lo personal te aprecio mucho que nos hayas permitido entrar a tu vida personal y a tu vida íntima. Te lo aprecio muchísimo. Cuando llegamos dijimos gracias por dejarnos entrar a tu casa. Sí. Nos dejaron entrar a tu corazón. Sí. Muchas gracias, de verdad, de verdad, por abrirte de esa manera. Yo te admiré mucho, en serio, cuando yo te veía jugar al principio de tu carrera. Te aprecié mucho como rival y hoy creo que es la etapa en la que más te aprecio y más te admiro. Yo no soy muy sentimental ni llorón, pero bueno, lo que dices, lo que digo, lo que platico, pues te cala, te llega, ¿no? Pero... ¿Y no crees que te libera también? También, es parte, ¿no? Es parte. Pero somos amigos y aquí estamos, ¿no? Y adelante. Muchas gracias, Pablo. ¿Nos llevas a Corgo Díaz? Vámonos. Ya venimos, uno del club. ¡Gracias!